un hecho que tal vez muchos de ustedes no saben es que guatemala es uno de los países más ricos del mundo como es eso bueno quiero decir ricos en vida no solamente la buena vida pero ronrones especialmente escarabajos pero muchos tipos de vida biodiversidad y para ayudarnos a entender esto traje una mascota feliz por aquí aquí está esto es Jorge es un ronron de la familia pasálida lo que estudio yo especialmente mi familia favorita y vamos a vamos a ver los pasálidos ahí hay unos ejemplos de pasálidos la derecha es es jorge aquí comparamos el número de especies de pasálidos en guatemala versus los estados unidos en guatemala tenemos 86 especies y guatemala es el tamaño de carolina de norte en los estados unidos se conoce solamente tres especies uno de los cuales yo descubrí en florida bueno yo en mis estudios de la diversidad mira voy a ponerle a dormir aquí ok entonces una de las cosas que hago para estudiar biodiversidad es capturar insectos y hay varias maneras de capturarlos uno es la trampa de malaise que parece una gran carpa ahí es de 6 metros de largo el mío y los insectos entran abajo de la carpa chocan con una pared sube y caen en un bote el bote que se ve blanco ahí también tengo trampa de luz integrado en mi casa construí la casa con trampas de luz y especialmente colecciono avispas que llegan a la trampa hay más de 100 familias de avispas yo trabajo con solamente una hechnemonida y esos son algunos ejemplos ejemplos de hechnemonidos ahora la cuestión es cuántas especies de hechnemonidos creen ustedes que hay en mi jardín bueno mi jardín aquí está mi jardín no puedo quitar las lentes voy a tener que verle a través de esta nube aquí ok mi jardín es tiene un poquito de bosque ahí entonces mis estudiantes decidieron hacer un proyecto un día vamos a ver cuántas especies de hechnemonidos hay en mi jardín bueno cuántos creen ustedes que encontramos a ver cuánto 100 tengo 100 aquí quién más quiere ok a ver cuánto 200 tengo 200 300 más 350 más 350 más 350 más 500 no más cerca 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 tengo más de 680 este fin de semana el sábado ya puedo decir que tengo 683 ok la última el último conteo bueno 680 especies en mi jardín fíjese bueno mando mis alumnos a buscar por otros lados por ejemplo yo vivo en Puerta Prada van a Muchbal que es un kilómetro encuentran cosas diferentes van a Petén imagínense bueno hemos encontrado 1200 especies para Guatemala hasta el momento mis alumnos y yo eso es igual como hay en todo México que se conoce para todo México bueno eso es una gran diversidad otro proyecto que hemos hecho con mis alumnos es ustedes vieron la película Aracnofobia donde echaron insecticida ahí arriba en los árboles y los insectos y arañas van cayendo por todos lados en embudos bueno hicimos esto y echamos el insecticida en este árbol que es uno que se llama búlcera semiruba nombre común a veces se llama turista porque parece un se pela la corteza como un turista quemado ok este árbol vive en el rancho en un lugar seco y también vive en mi terreno o sea un lugar este es mi terreno un lugar bastante húmedo entonces comparamos el número de especies de todos los insectos y artrópodos que encontramos echando insecticida en los dos árboles cuántos qué porcentaje creen ustedes o cuántas especies estaban en común la misma especie en cada árbol qué porcentaje qué creen 30% igual pues la verdad ups Jorge no queda en su cuarto ok ok no tenemos un total de número de especies en común entre los dos árboles fue una una imagínese la diversidad de organismos en Guatemala trabajamos con filófaga la el ronron de mayo bueno no es el ronron de mayo hay más de 100 especies de ronron de mayo en Guatemala bueno dicen 96 ahí cerca de 100 ok eso es un octavo de las especies de América y 38 de esas 96 especies son nuevas para la ciencia y no hemos tenido tiempo de describirlos y darle nombre bastante a qué se debe tanto diversidad bueno primero estamos en los trópicos los trópicos en general tienen más diversidad de los lugares templados Santa Claus no tiene muchos insectos estamos en un puente entre dos continentes Norteamérica y Sudamérica y como consecuencia la influencia de organismos migrando de ambos lados también si vemos en este puente los pasálidos y los ronrones de mayo los filófaga de Guatemala comparado con Costa Rica hay sólo 11 a 13 por ciento de traslape o sea dentro del mismo puente hay mucha variabilidad ok otra cosa importante mira la topografía de Guatemala tenemos montañas montañas da muchos nichos ecológicos tenemos lado seco lado húmedo frío caliente esto da muchos nichos para diferentes especies pero no sólo eso además de los nichos las montañas están aisladas tenemos los vulcanes de la costa tenemos la sierra de las minas tenemos los cuchimatanes montañas aisladas quiere decir insectos aislados aislados y evolución independiente especiación más especies aún pero fíjese hace unos dos millones de años empezó la el pleistoceno la edad de hielo y como consecuencia hemos tenido veinte a treinta diferentes glaciaciones y cuando tenemos una glaciación lo blanco ahí representa nieve por ese caso tenemos una especie que vive en lugares templados esta especie puede pasar de un vulcan a otro solamente caminando como jorge aquí jorge ok jorge no vuela no 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 vuela entonces él tiene que caminar de un lugar a otro pero viene los interglaciales cuando la temperatura sube en los bosques tropicales suben las montañas jorge queda ahí arriba en los bosques templados aislados en tres diferentes volcanes en este caso al estar aislado especiación y tenemos producción de diferentes especies dado suficiente tiempo bueno en el pleistoceno en la parte más fría hace unos veinticuatro mil años a doce mil años la parte azul ahí es la parte fría podemos ver cómo pasa el tiempo qué pasa con la parte fría cómo va hacia el interglacial ve entonces las partes azules ya están aisladas ya evolución independiente en esos lugares entonces cómo está distribuida esta diversidad en Guatemala y en Centroamérica bueno estudiamos pasálidos filófaga y las cricinas y por qué es pasálidos bueno primero porque tiene muchos patrones de endemismo y endemismo es común endemismo quiere decir que es una especie que vive solamente en un lugar si es endémico al volcán de agua solamente en el volcán de agua se encuentra ok entonces la taxonomía y biografía de pasálidos es bien conocidos no migran presenten son presentes todo el año se puede ir al campo en cualquier momento encontrarlos y son fáciles de colectar solo hay que llevar un hacha porque viven palos podridos ok las cricinas ellos si vuelan llegan a la luz y es posible colectarlos y hay no son tan bonitos como los pasálidos que son negros estos son de colores variados y comparamos los lugares donde colectamos cricinas y pasálidos investigamos como treinta y pico bosques nubosos en Guatemala y cerca de Guatemala y encontramos que los pasálidos más relacionados uno al otro se encuentran en lugares restringidos como por ejemplo en el cuadro rojo estamos hablando de los cuchmatanes básicamente y las sierras de las minas ok mientras que se ve en las cricinas se encuentra la misma cosa los que están relacionados se encuentran los cuchmatanes y las sierras de las minas y chamá bueno con eso podemos desarrollar un mapa de áreas de endemismo áreas donde se encuentran pasálidos únicos cresina único filófaga único y no solo eso salamandras únicas plantas únicas son áreas de endemismo y tenemos seis áreas de endemismo para Guatemala hay ocho en este mapa dos en Chiapas y uno más en Honduras entonces cuál es la importancia de áreas de endemismo bueno conservación si queremos conservar especies tenemos por ejemplo el biotopo de Quetzal eso está conservando bosque nuboso ya tenemos el bosque nuboso conservado pero si queremos conservar especies necesitamos tener una reserva en cada área de endemismo eso es solamente una área de endemismo el purulá en el biotopo de Quetzal necesitamos uno en cada área prospección una vez di una plática en un congreso de química en Tailandia congreso mundial de química y porque estoy hablando de ronrones en química bueno un ronrón endémico único de solamente un lugar restringido como en Guatemala en el en los volcanes por ejemplo produce sustancias químicas únicas también y si usted quiere drogas bueno farmacias farmacéuticas no entonces ustedes van a otra vez va a tener que ok va a tener que buscar farmacéuticos únicos buscando organismos únicos ok entonces una ventaja de endemismo endemismo entonces los chismes de los pasálidos y otros escarabajos nos han dicho cuáles son las áreas de endemismo ahora cuál es el origen de estas áreas bueno primero tenemos que empezar al principio y para Guatemala al principio es hace 64.5 millones de años al final de Cretácico cuando el meteorito cayó en Yucatán y destruyó todo Guatemala ok empezamos de nuevo ahí entonces luego otro evento importante de diversidad hemos mencionado es la completación de del Istmo de Centroamérica hace 15 a 3 millones de años con la posibilidad de migración de ambos lados luego tenemos las glaciaciones en los últimos 2 millones de años que ya mencioné pero una cosa que no mencioné es erupciones volcánicas como por ejemplo la erupción que formó el lago de Atitlán abajo ahí en la parte oscura se ve el volcán Atitlán esto es está en el mismo lugar donde había un volcán que botó ceniza y lava 4 mil años sacando toda esa lava del lugar donde está el lago de Atitlán ahorita el techo de la cámara donde lo sacó se hundó y se llenó con agua esa ceniza imagínese una erupción como esta usted no quiere estar ahí pero peor aún esta cantidad de ceniza esto llegó hasta Florida una capa de ceniza una capa de ceniza en el suelo en Florida pero yo he visto en Purulá una capa de ceniza de esa misma erupción que es característica rosada 4 metros de profundidad mis ronrones como van a sobrevivir de eso esto es el área que creo que fue destruido completamente por la erupción hace 84 mil años entonces mucha de la especiación parece haber ocurrido recientemente en el país doceno especialmente después de en los vulcanes especialmente después de la erupción hace 84 mil años entonces en conclusión que dicen los ronrones tenemos seis áreas de endemismo aquí en Guatemala cada uno con sus ronrones diferentes cada uno con sus diferentes especies si vamos a conservar la riqueza de Guatemala necesitamos tener reservas en cada uno de estas seis áreas muchas gracias